Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja segunda, quincena de mayo, en este caso te tocó a vos Capri. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tienes. Para eso seguimos utilizando baraje egipcia, completamos con Rider White, sacamos consejo de tarot o shosen y vamos a incluir ahora una gema para que tengas tu amuleto o tu mensaje o tu herramienta para claramente si haces lo que es meditación, sanar lo que es el chakra. Bien, vamos a empezar. También es como un boleto, la gema. Acá les dejo un video para que vean todos los elementos que tiene y claramente los beneficios. Vamos a ver Capri, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Te recomiendo que veas el video anterior, te lo voy a pinchar ahí arriba también. Y si tu luna y ascendente son Capricornio, este video es para vos. Como siempre digo Capri, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana. Bien, vamos a desplegar con Rider White. Bien, vamos a desplegar con Rider White. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Vamos a desplegar las hojas, ¿eh? Sacamos algunas de en medio, saben que estas las miramos después, a lo último. Algunas de arriba, otras de abajo, bien. Vamos a guardar acá. Y vamos a sacar una gema. Tu gema Capricornio. Soladita número 22, acá tenés la gema. Este es el chakra a trabajar en naranja. Y esta es la posición de Shoah, ¿sí? De elongación que representa a esta gema. Ahora voy a decir el significado, es una gema de tierra. Ponemos ahí. Perfecto. Vamos a empezar con tu interpretación. Primero, en principal, la gema. ¿Qué te salió? Te salió el número 22. Así que, bueno, busca el significado. Tienes en Google un montón de herramientas. Lo que dice esta carta es lo siguiente. Bueno, como dije antes, es una gema de tierra, ¿sí? Astrología. Capricornio, es verdad. Ahí está el signo. Representa el signo del Capricornio. Mirá que, o sea, claramente están rafinadas las cartas. Lo que dice es lo siguiente. Mensaje. Vivamos según nuestra naturaleza de forma idealista y según lo que nos dice la conciencia. Bien. Tema de meditación. Desarrollar idealismo y espiritualidad. Hacerse cargo de lo que uno nos gusta. ¿Ok? Poderes. El poder de talismán de esta piedra. Ayuda en situaciones de ansiedad y estrés. Así que si tenés una sodalita o, bueno, algo parecido, así, a esta gema, la podés dibujar. Podés escribir el nombre y ponerlo como amuleto en una cartera, en un bolso. Bien. Ok. Tu amuleto. Vamos a empezar entonces ahora a ver las otras cartas. Ok. Signos involucrados para esta lectura. Capri. Virgo. Sagitario. Leo. Scorpio. Acuario. Libra. Ya lo dije. Géminis. Bueno, esos serían los signos. Igualmente, como que seas capri ya, claramente, esta lectura es para vos. ¿Sí? Ok. En cuanto a los sentimientos que serían estas cartas, me sale. La inspiración, el sol de los arcanos mayores, el loco, la reina de copas y el caballero de espadas invertido. ¿Qué me dicen estas cartas? ¿Qué me dicen estas cartas en cuanto a los sentimientos? Que todavía sigue involucrado e involucrada con vos. ¿Sí? Estamos viendo acá a la reina de copas que claramente habla sobre un corazón que está aún lleno de amor. ¿Sí? No sé qué situación vivieron, como siempre digo en todas las lecturas, pero Capri, acá se ve que esta persona no dejó los sentimientos atrás. Lo sigue teniendo aún. ¿Bien? Claramente uno no puede estar enamorado o enamorada de alguien que no ve por mucho tiempo, de la misma manera que lo vivía personalmente con esa persona, claro. Pero bueno, sigue teniendo emociones. Las sigue generando. Sigue queriendo una pareja estable. Si se tiene que arriesgar, lo va a hacer. Es un corazón que sigue entregado. ¿Sí? Si esta lectura es para una pareja que se separó hace poco, va a haber reconciliación en la inmediatez, Capri. ¿Bien? Ya viendo las cartas que salieron. Si hace mucho y no tenés contacto, si le estás pasando contacto cero, creo que por las cartas que salieron van a tener comunicación pronto. Esta persona está reprendiendo mucho los sentimientos. Creo que en su momento la decisión que haya tomado no fue una decisión, digamos, realmente a conciencia. ¿Bien? Creo que esta persona entiende que se jugó, pero bueno, las cosas no le salieron como quería. Veo que es una persona que sigue teniendo la fe de que en algún momento van a volver a conectar. ¿Sí? Ok. Así que es un corazón que sigue súper involucrado, Capri. En cuanto a los pensamientos, me sale. El arcano mayor de la esperanza, la estrella, que bueno, habla de que nunca se perdió la fe acá, mentalmente, se sigue pensando en la reconciliación. Es una lectura muy orientada, yo creo, a una separación que pasó hace poco. Igualmente, si hace mucho que estás separado o separada, dejame decirte que esta persona sigue pensando en vos. ¿Bien? Me sale de vuelta el arcano mayor del sol. Acá tenemos dos veces. Esto me habla de una persona que tiene pensamientos lindos hacia vos, cálidos. Que ya perdonó, ya olvidó lo que tenía que olvidar. Que ya pasó página de las situaciones karmáticas. Que quiere una reconciliación, que quiere una conexión. Esa conexión nunca se terminó, dejame decirte, Capri. Siguen estando conectados, ¿ok? Vemos claramente que esta persona quiere una nueva, un nuevo renacer. ¿Sí? Un nuevo despertar. Y su mente, más allá de que sale la carta del mitaño en el área de la mente, que habla mucho de una persona que tiene que atravesar su propio camino, sus vivencias, sus sabidurías, y que tiene que evolucionar para volver a estar con vos. Creo que ya lo está. Ya está preparada. Ya está preparado esta persona. ¿Sí? Bien. En cuanto a lo que son acciones a futuro, me sale la muerte, los arcanos mayores, el 5 de copas, el 2 de espadas, el 7 de copas invertido y la fuerza. A ver. Déjenme decir que para un gran porcentaje de Capricornianos, este ex está regresando. ¿Sí? Regresa de una manera comunicativa, regresa de una manera donde claramente quedan pocas cosas por hablar. Porque como que está todo ya dicho. En el arcano mayor de la muerte habla de la transformación que esta persona tuvo en todo este tiempo. Que esta separación fue para bien. ¿Sí? Para los dos. Para que puedan evolucionar, para que puedan comprender, para que puedan madurar. Mucha maduración hay acá. Y es una persona que tuvo un cambio de raíz. Acá se ve cómo están arando acá, sacando la yerba mala, lo que no sirve. Y esta persona hizo eso. Lo que no sirve de su carácter o personalidad, lo sacó fuera. Fuera. Me sale la carta del 2 de espadas que podría decir que, bueno, como dije antes. Para una mayoría, este ex es muy probable que regrese pronto. ¿Sí? Bueno, como son los regresos, primero empieza la comunicación. Pero yo creo que no va a tardar en expresar sentimientos. Porque entiende que, bueno, lo que vivieron ya lo vivieron y todavía siguen teniendo emociones. Pero vos, claramente, esta persona está entre la espada y la pared. Lo que es la comunicación y la transmisión de sentimientos. Y de expresarte lo que te quiere decir. ¿Sí? Vemos también Capricornio en la lectura que tiene muchas ganas de ver cómo vos estás. Si vos evolucionaste, si vos cambiaste. Bueno, claramente en una relación todo es 50 y 50. Siempre hay aspectos a mejorar en uno. Pero yo acá veo comunicación. Así que después lo voy a dejar ahí en el título para que lo tengas presente. Esta persona quiere expresarse sentimentalmente hacia vos. ¿Sí? Muy buenas cartas. Ya con esta que haya salido, la estrella. La fe, lo último que se pierde en Capri. Vamos a ver qué salió. Mirá. Primer carta de Yosén. El avance. Esta persona se va a comunicar en la inmediatez. La creatividad, buenísimo. El arcano mayor de la sacerdotisa. Le gustás muchísimo. Muchísimo. Lo simple y lo ordinario. Sobre la simpleza de lo que esta persona realmente quiere y siente y tiene en su corazón. Que quiere compartir. Que quiere vivir un momento de tranquilidad en su vida. Y lo piensa con vos. Buenísima esta lectura. Los amantes me sale. Bueno. Reconciliación en puerta Capri. Darse cuenta. Hasta la carta de esta transformación que estuve comentando. De esta situación. Que claramente esta persona renace. Sale a la luz. La evolución que tiene así. Y las ganas que tiene de compartirla con vos. La participación y la transigencia. Bueno. Acá vemos que esta persona tiene mucho para dar. Mucho para que aprendas de esta persona. Que esta persona va a aprender de vos. ¿Sí? Capri. La verdad que es una lectura espectacular. La veo súper completa en el sentido de las ganas que tiene esta persona de expresarte lo que siente. Dejame en los comentarios qué opinas de esta lectura. Si conectaste conmigo. Me encanta leer lo que me dejan. Si todavía no te suscribiste a Cel ahora. Activa esa campanita. Así participás de los videos que hago. Dame tu apoyo con tu like. Y bueno Capri. Paciencia. Yo supongo que para esta segunda glincena de mayo. Este ex tiene que dar señales de vida. Porque las cartas son de mucho movimiento. Y como consejo nuevo que es al pasado. Hacé de cuenta que conoces una persona nueva. Porque realmente vas a conocer a alguien nuevo. Acá hay una persona que tuvo una transformación. Te mando un beso grande Capri. Y en un ratito sigo subiendo videos de segunda glincena. Hasta luego.